... Bueno, ¿vos la conocías la señora? ¿Buena señora? Sí, éramos vecina, vecina, vecina. La pared no se para. Buena relación tenían... Buenísima relación como hermana. Ella siempre decía que nosotros éramos como hermanas las dos, porque lo que le pasaba, ella siempre me contaba y yo con ella compartía todo, sí. Entonces, ella vivía con su hija, ¿no? Con su hija, sus yernos y sus nietos. ¿Y qué trabajaba ella? Sí, trabajaba. Ella trabajaba con cama, venía los días miércoles y volvía y venía el viernes a la noche de vuelta. ¿Y qué se imagina usted como vecino? ¿Qué puede haber pasado? Porque aparentemente no fue el fin de robo, ¿no? Según la vecina que entró hoy, que no robaron nada. La verdad, estamos espantados, mirá. ¿Se puede creer, no? No, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Encima, no es una persona que tenía problemas con nadie, otra vez. ¿Una vecina? Uh, sí, no es que tenía problemas, porque trabajaba muy servicial, muy servicial, ¿sabés que sí? No es porque haya pasado eso, pero muy servicial. Todos los vecinos acá sienten mucho, ¿no? Lo que pasó, ¿no? ¿Qué te parece? Hoy estábamos todo el barrio acá, porque no podíamos creer. Estamos más, ¿sabés que estamos más? ¿Es común que pasen algún tipo de cosas así, robo, asalto en esta zona? No, 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 no. De esta manera, no. No, 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 no. Ni siquiera los chicos que, viste, que dicen que en algún barrio cobran así. Gracias. Nada, nada. ¿Vos sabés qué barrio? Tranquilo, gracias a Dios. Tenemos un barrio. No, no, no. ¿Y ahora se desayunaron con esto? ¿Qué te parece? Encima, yo no escuché nada. Estoy mal porque yo no escuché nada. Porque ella siempre esperaba. Realmente vos escuchás todo. Ella esperaba a nosotros siempre, siempre esperaba a nosotros que estamos ahí al lado. La pared no se para, mirá. Y decime, ¿qué hora calculan que pudo haber pasado esto? Mirá, la hija dice que se despertó a las siete y media y vio que estaba todo abierto a la puerta porque ella duerme, tiene su puerta separada, duerme con la luz prendida y dice que estaba con la luz apagada todo. A las siete por ahí cortó la luz, hay un quince minutos más o menos. Pero no sé, mirá, no sé. Ni un grito, nada. ¿Nadie escuchó nada? Ninguno lo decía. No, yo no escuché nada que estoy al lado, no sé. No sé, acá hay más vecinos que también estamos cerca, ¿viste? ¿No escucharon nada ustedes, nada? Los chicos fueron al colegio a la mañana y no vieron nada. Los chicos de ella, los nietos, digamos. Los chicos, los vecinos, todos se van a la mañana y no vieron nada raro. Así que, bueno, la persona estaba fallecida seguramente de varias horas, ¿no? La verdad que no sé. No sé, porque yo vivo a tres casas, no, ni idea. Yo no escuché nada. Ni perro que ladrara, nada. Es raro. Todo muy raro, ¿no? Ahora, ¿saben ustedes cómo estaba la señora? Aparentemente tenía varias puñaladas o una sola. Mirá, por lo que dijeron, estaba como degollada y tenía una puñalada en el abdomen. Ajá, eso dicen los vecinos que vieron. La señora que entró a ver... El testigo, digamos. Sí, eso dijo esa señora. Estaba sin vida, lo que dijeron. Sí, ¿qué te parece? Sin vida. Encima era una persona menudita, tenía como 45 kilos, era una persona muy menudita. Exactito, claro. Sí, sí. Y vieron que no faltaba nada, ahí no estaba revuelto nada. Según no faltaba nada, según los testigos no faltaba nada. Estaba revuelto una ropa nomás, sí. Y la hija, la hija no escuchó nada tampoco, ¿no? No, la hija ni la vi todavía yo, ni la vi la hija. No. Mi marido se fue a las 7, mirá, y tampoco. ¿A las 7 de la mañana se fue? Sí, mi marido se fue a las 7. Y no, no, no escuchó nada. Nada, mirá esto. La verdad, ni los perros, porque cuando pasa algo, que entra alguien así, por lo menos los perros. Pero ni los perros ladraban nada. Es raro, 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 mi Dios del cielo, es raro. Porque si es una persona extraña, los perros salen enseguida acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y si ella grita, ¿sabés qué pasa? Cuando es desconocida, ella va a gritar, o no sé, debe ser que entró una persona que conoce todo, o que le conoce a ella, porque va a pedir socorro, va a abrir la puerta y va a pedir socorro, y ahí está la hija que va a socorrer, ¿entendés? Eso es lo raro, sí. Repetime, ¿cómo se llamaba la señora? Valeriana Cabral. ¿Tiene que ir a Paraguay a la señora? No, misionera, misionera.